Vea primo, he vendido casi todos los solares, mire. Ah, pues tú lo vendió todo ya, primo, vea. Sí, mire, ese lo vendí ayer, mire. Mmm. Aquel también, mire, ya lo están quemando, mire. Y ya lo han cerrado, mire, mire. Ah, pues está bien, maravilla, es. Claro. ¿Esta semana lo vendió? Sí, el único que me quedé este, que falta, puede vender. Ah, no, pero eso lo vendí solo. Esa mujer creía que se iba a quedar con los míos. Ah, ¿y qué pasó con ella, le llamamos a la mujer? Usted no supo que nosotros nos dejábamos, somos y yo nos dejamos esto. Hace como un mes que nos dejamos a la mujer y yo, tenemos un problema ahí. Esa es la suerte ahí. Eso iba a ser un problema. Pero yo me le adelanté, ella creía que se iba a quedar con los míos. Eso fue lo bueno. Ella creía que se iba a quedar con los míos, le vendí todos los solares, casi por banca. Está bien ahí. El último que me quedé este. No, pero nada viene uno de esos de para allá, y lo compro. Yo me muevo con que haya, de decir que hay uno que está vendiendo, hay gente de para allá donde yo le digo. Ah, pero es verdad, usted conoce mucha gente de para allá. Claro. Eso lo compran de una vez. Y yo lo estoy dando barato. Usted le dice que el metro, yo te doy dos mil quinientos. Está bien. Yo lo digo, si lo compran de una vez, usted verá, se va a salir de eso ya. Venga, que hacemos negocio. Y bueno, ya que ese dinero es suyo, ya que ya no tenga que dejar de comer. Somos ahí ya, eso iba a ser un problema. Claro. Venga ahí. ¿Qué le parece, primo, estos solares? Adiós. Aquí da una buena urbanización. Oye, pero aquí hay un campo de agua, se puede poner. Usted lo ve feo ahora, pero vea, en un tiempo esto se va a poner. Esto es un pueblo lindo. Está bien. Sí. Una muchacha. Señor David. Hey, Belta. ¿Cómo está usted? ¿Y usted cómo está? Estamos bien. Y es usted por aquí. Aquí mirando, pero te está quemando. Sí, estoy quemando aquí estos solares. Sí. Cuénteme, cuénteme cómo está todo. Vine para acá porque me dijeron que usted estaba vendiendo solares. Entonces, me interesa uno y quiero comprarlo rápido porque me dijeron que ya usted lo tenía casi todo vendido. Pues mire, casualmente está hablando con mi primo mío que he vendido todos los solares y solamente me queda este. Oh. Miren qué coincidencia que usted viene ahora mismo. Y estamos aquí en este, el único, el único que me queda. Es verdad. ¿Y le interesa? No bro, vamos a verlo hasta dónde llega. Venga para mostrarle. ¿Y cuántos metros tiene esto? Este, este tiene como 200 metros, mire, es el esquina, mire, es el esquina, mire, mire la otra esquina ahí. Es grande, ¿qué le parece? ¿Y aquí hasta dónde está esa esquina? Sí, mire, ya no, no tiene tanta bajada que le parece. ahí está súper bien para usted. Claro, no, me interesa, el solar. Entonces, me dijo que son 200 metros. Sí, tiene como 200 metros, tengo que venir con la, con la cinta, se ha confirmado, pero tiene como 200 metros. ¿Señor Daviendose y su esposa, Yesenia? Esa mujer, yo hace mucho que nos dejamos, tuvimos ahí unos inconvenientes ahí, sabe, no, no llegamos a buenos términos, tuvimos que dejarnos. Pero ella está consciente, pero claro, no, no hay inconveniente con eso, ya sabe todo esto. Yo espero que con el tiempo, esto no nos traiga un inconveniente, a todo lo que hemos... No, yo le digo que ella sabe todo esto. Ella y yo, no dejamos verla, pero terminamos en buenos términos. Ah, ustedes terminaron. Sí, sí, con eso no hay, no hay ninguna dificultad. Ok. Si no se preocupe por eso. mira, tú me dijiste, cómo es que está vendiendo el metro, cómo está dando. Bueno, por cierto, yo tengo mucho tiempo conociendo, yo le voy a dar 1.500. 1.500, David, tú no crees que eso está... Oiga, no, no, yo no sabía eso, a 2.000 pesos, lo están dando allá adelante. Sí, pero a mí me dijeron que usted tenía esto cómodo, y que le iba a tirar a la calle, y todo eso. Todo eso, claro, eso lo vamos a hacer, pero el metro se lo está dando baratísimo. Oye, yo le estoy bajando 500 pesos, allá le están dando 2.000. Sí, pero allá tiene la carretera, y yo no veo la calle aquí. Todo eso se va a hacer, usted verá, esto va a ser un pueblo aquí lindísimo. No, pero ya veo que están construyendo muchísimo para allá. Esto va a ser un pueblo, aproveche ahora. Oye, todavía, ayer me llamaron, como 5 gente preguntándome por este solo, y este el último que queda. Sí, pero, David, aproveche. Está, está un poquito... Tu primo, porque ya se los hallacaras. Usted sabe lo que es. Déjame llamar Yesenia para informarle lo que está pasando aquí. Aló, Jessy, tú no sabes que yo vine a ver el solar mío que ustedes me vendieron, y yo vi a tu esposo aquí vendiendo solares. Ay, sí. Pero eso no es de la herencia tuya, estos son solares. ¿Por qué lo está vendiendo? Sí, él está aquí con una señora vendiéndole solares. Tú tienes que venir para que resuelva eso. Ven, ven, sí, yo estoy aquí en Los Cocos. Ven para acá. Tú vas a venir de una vez para esperarte aquí. Ah, pues está bien, sube, que yo estoy aquí, sube, para que resuelva eso. Ah, pues está bien. Dale para acá. Dime, Kayla, ¿qué es lo que pasa? que no entendí lo que tú me querías decir. Jessy, yo te llamé porque el esposo tuyo está vendiendo solares allí, y eso no es tuyo. Pero, ¿cómo que vendiendo solares? ¿Y cómo es eso? Sí, yo vi una señora ahí que le estaba comprando solares a él, y otro señor que está allí, está quemando el solar de él, porque yo vine a ver el mío, y se puso de que está limpiando y a quemarlo. ¿Y tú tienes un solar también por aquí? Sí. Ay, pero yo no sabía, él no me ha informado de eso. Incluso si hombre, yo tenemos un tiempo ya que nos dejamos. ¿Y ustedes están separados? Sí, estamos separados. Pues yo pensé que ustedes estaban juntos. Y él se puso a estar vendiendo eso, sabiendo que eso es una herencia mía, que eso no es él. Por eso yo te llamé de una vez, para que tú vengas y averigües con él. Bueno, muchachos, vamos... ¿Quiénes son ellos que tú lo trajiste? Yo lo traje porque ellos son los que andan siempre conmigo. Ah, pues vamos a ver, vamos a ver si sigue ahí, porque tú duraste un poquito. Vamos a ver, muchachos, que lo que vamos a hacer aquí, que aquí nadie se va a quedar con esto, porque esto es mío aquí, cuál es la frescura. Entonces, para que la gente se pusieran a construir, así, mira. Pero yo... Esa era tuya. Se ha perdido los cuartos con esa casa ahí, porque con lo mío no me va a quedar ni él, ni nadie que haya comprado para acá. Tú hay que compro o va a perder su cuarto. Tú es mío, esta herencia mía, porque relajo hoy. ¿Y usted? ¿Y entonces cómo está ustedes? Estamos bien, viendo que usted... está como cerrando un solar, pero que esta tierra es mía. ¿Este solar es mío aquí? No, para que ustedes no pongan... Aquí la gente, ¿cómo que la gente compran así? Porque los papeles de eso los tengo yo, esto es una herencia mía. ¿Cómo están los papeles? Yo le compré doscientos mil pesos, le di... Ay, marido suyo, yo estoy cerrando los medios. No, ese hombre ya estamos dejado, yo no tenía que vender así, sin permiso mío, porque yo no tenía conocimiento de esto. Ah, bueno. Usted lo que tiene que averiguarse con él, porque este mío, este no lo quita nadie a mí, ya. Todo el que compró para acá, que le dio el dinero a él, hace rato que lo pidió, porque es... Miren, chico, mañana, tienen que venir a cerrarme todo eso, lo van a quitar, esto es su alambre de ahí. Oiga, todo. Aquí no hay hombre nacido, que usted traiga aquí, aquí no hay hombre nacido, que usted traiga aquí. Arrancadme un pote a mí de esto. pero no vamos a ver aquí mañana. Aquí no hay hombre nacido, usted tiene que buscar, aquí en el marido suyo, para que vayase sobre este problema. Es que no tenían que comprarle, se supone que algún papel tienen que tener ustedes, yo no le he dado permiso. Yo tengo papel de abogado. y para yo de hoy de sol, yo di 200 mil pesos por ahí, y es que no me da a mí, 350. Bueno, pues cuando te doy eso, que te hace rato, te has perdido esos 200. No, 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 no. Usted puede tener que usted traiga, traiga a alguien que usted quiera aquí, que me le ponga la mano, para que usted sepa. Bueno. Para que usted sepa que es un hombre. Mañana. Que venga alguien aquí, porque usted vea. quíteme todo eso, que aquí, miren, que toda esta casa construida. Aquí nadie lo mandó a comprar, ese título hay. Esto es nosotros aquí, esto es nosotros aquí, y nosotros compramos. Si usted quiere, me da 300 mil, 350 mil pesos, yo le devuelvo la tierra. Usted ha pedido su dinero, mire, echa eso, eso para allá, mire, ese humo le hace daño a cualquiera. Me preocupa, si eso está en lo mío, vaya a mandar para lo suyo. Eso no es suyo, yo le estoy diciendo, mire, va a mandar para lo suyo, para allá. Chicos, mañana ya se hay, esta primera hora. Oigan lo que lo que es, no lo quiero ver a ninguno de ustedes de aquí. Se me van de aquí, de frente a lo mío, vayanse a mí, vayanse a mí de aquí. Vayanse a mí de aquí. Esta tierra es mía. Sí, yo te voy a ver. Se me van de aquí, no lo quiero en el frente a ninguno. Se me van, se me van. Déjame ir por el machete, a ver si no se me van ahí. Espérate. Déjame ir por el machete, a ver si no se me van ahí. Yo no lo quiero en el frente mío. Se me van. Se me van de aquí, no lo quiero en el frente mío. aquí no quiero gente lo mío no quiero gente lo mío aquí está mi tierra se equivocaron a los 20 la estoy llamando sí para que venga aquí que aquí una mujer que dijo que ya era la doña todo solar cuando tenemos aquí sí vamos a ver aquí guapiando pero mire sí sí digan las mujeres y a los dueños los solares que vengan para que a ver para que resuelven este problema aquí que aquí viene ya guapiando pero yo me sola y no sólo a nadie me sola y aquí claro arranque para acá y venga debe para acá la web pero hay aquí ya te sabe venga ok está bien ok miren hasta esta casa miren la alta que está esa casa ya casi terminada pero yo pensé que todas esas mejoras eran suyas es que yo tenía mucho tiempo que no venía para acá es que todo pero aquí como que la gente andan comprando así sin averiguar porque que siempre ya tenemos muchísimo tiempo solo es por su lado yo por el mío no reclamar le pídale los títulos que supuestamente le dio pero que como elevada el papel de título a la gente de esto es que esto no no puede ser así él sabe muy bien que esto era propiedad mía porque me lo dejaron mi viejo mi papá y mi mamá eso no puede ser ellos vamos a tener un encuentro por ahí reyes donde está la mujer pues venga venga vamos a ver qué es lo que ella quiere con nosotros esto esto yo no había visto como cosas así como están que es lo que yo voy a hacer con esta gente saludo saludo nosotros somos los propietarios de cada terreno aquí dígame que lo que pasa no 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 es que las cosas no son así porque ustedes tenían que averiguar primero de quién era la tierra este hombre no podía venderle a ustedes así esta tierra sin permiso mío esto es mío esta herencia mía eso es suyo y usted cree que esa papá le valen yo tengo un 20 mil millón 800 mil pesos eso tiene la firma mía bueno vamos a tener que ver qué hacer qué hacen los abogados porque yo no voy a perder la tierra mía todo esto es mío esta herencia no claro aquí hay que hacer algo pues nosotros compramos nosotros con la mitad todito tenemos nuestro solar y aquí y mira hay casa mira ella está construyendo todo el circuito base con esa persona que está construyendo bueno no sólo vamos a hacer pero lo que sé que todo el que compró aquí pedió su dinero no eso es imposible aquí nadie porque yo no quiero dinero para que yo quiero mi solar el que yo compré es el que yo quiero yo quiero dinero para traigo a llamar a david porque esto esto hay que resolver el que david no podía vender el david ya tenemos tiempo separado ya bueno lo vendió lo vendió entonces es que usted va a hacer con esta persona que ya tienen que ya están viviendo aquí que usted va a hacer con ella bueno vamos a ver cómo llegamos a un arreglo no vamos a tratar de llegar a un arreglo pero yo no puedo yo no puedo dejarle mi tierra no hay demasiada tierra que han cogido aquí entonces yo no tenía conocimiento de esto no pero usted tiene que ponerse de acuerdo con david ya es entre usted y david ya nosotros no tenemos nada que ver a él y tú sabes sacrificio que ha hecho uno para uno compró solacito que ya no te viene de que es un solario sencillo bueno hicieron su sacrificio pero fue sin permiso mío que vendió no me dijo que tenemos cuatro nosotros aquí lo que queremos en nuestros solares vamos a ver cómo y es mejor que la cosa se haga por la buena yo miren bueno aquí vamos a ver cómo que vamos a resolver eso pero la tierra yo no la puedo perder usted tiene que hablar con david para que david le devuelva su dinero bueno yo voy a que si él le vendió sin permiso mí yo voy a llamar david y vamos a esperarlo todo usted va a esperar a david aquí porque usted y david tienen que ponerse de acuerdo porque ya nosotros compramos y no yo no quiero dinero ustedes quieren dinero yo quiero dinero yo quiero mi solar déjame llamar a david david tendrá que resolverle porque esta tierra es mía y esto yo no lo voy a perder esto es mi propiedad ustedes tienen que ver cómo arreglar su problema porque yo me lo dejaron los viejos míos mi papá y mi mamá no bueno si yo tengo todos mis papeles david pero aquí está la mujer que era suya dije que esto es de ella y ahora está aquí que que no que suele ella que usted va a hacer con nosotros venga venga porque aquí estamos todo lo que compramos venga para acá de una vez venga a resolver esto bueno le vamos a decir lo esperamos en diez minutos venga o 15 pero vamos a estar aquí esperándolo muévase porque todo hay que resolverlo y tendrá que ver cómo lo que yo le puedo decir que yo tengo mis papeles de esta tierra esto es mío y yo no lo voy a dejar dígame vete acá lo que pasa y ustedes está muy bien adiós esta muestra que vino aquí a la tierra de ella como de ella mire 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 cada gente aquí como tal esperando la usted porque ella dice que toda esta tierra quiere ella y nosotros compramos mire yo le compran cada uno a usted y los nosotros vamos a resolver lo vamos a resolver eso ahora y cuando yo la compra usted me dijo a mí que esto era suyo yo no sabía que esto sigue siendo mío no tiene que aclarar nosotros esto era mí se lo vendía a ustedes yo soy el dueño legítimo de esto que era tuyo pero tú sabes muy bien que esta propiedad me la dejaron mis padres a mí a mí me la dejaron herencia mía que tú no tenía que hacer eso que hiciste eso en donde a mí fue tú tenía que informarme a mí que va a vender esto porque como que tú haces cosas y sólo vamos en la vete perece vamos a arreglar yo no voy a perder mi terreno nada más te digo vamos a hablar esto oye no voy a pedir a mi terreno te estás diciendo porque la mía yo no lo voy a pedir y todo el que compra con sacrificio bueno con sacrificio y esto así no pero yo lo sé yo lo sé usted vio eso era lo único que yo tenía y yo sólo vamos a resolver eso pero no han perdido su dinero sólo vamos a hacer la tierra mía y voy a mandarla a trancar mañana ya esto es mío aquí y así vamos a hablar vamos a hablar vamos a ver lo de nosotros entre nosotros no lo metamos a ellos no 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 yo no yo no haya ni que hacer con ustedes que esto no puede esto no puede ser así nuestra personal de nosotros vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar y como tú vienes y se dedica hacerle ese hecho o esa gente es que todo lo tenía que vender eso así david no debiste pero acuérdate ya cena que tú me firmaste un papel y me diste un poder de que todo esto me pertenecía a mí tú no te acuerdas de ese papel que tú me firmaste yo sé que te firmé un papel pero tú te pusiste a vender ahí sin decirme nada nada más porque ese papel estaba firmado pero acuérdate el tiempo que tú yo tenemos dejado yo tengo comunicación contigo no además tú no puedes venir a hacerle ese hecho o esa gente una gente que compraron y hasta construyeron tuve que hacer y venir y que a sacar esa gente así tú tienes que pensar en esa gente reflexionar sobre eso y hacerle ese show a ellos porque tenía que llamarme a mí primero para tuyo podemos resolver eso como pareja como lo vamos a resolver vamos a resolver eso y ese dinero que esa gente me dieron en el banco y ese ni tú no diga que quitarle que la propiedad de ellos vamos a resolver eso tenía que decirme que ese dinero estaba en el banco tenía que hablarme a mí también claro yo te puedo dar la mitad de ese dinero si tú quieres yo te puedo dar la mitad pero de esa gente ahí bueno pues también vamos a dejarlo hay que sigan trabajando entonces claro porque esa gente porque imagínate una gente que ya han han construido ya ya esto casi un pueblo y que venga para acá te parece ver y que venga tú dicas que ya quiere quitarle y que todo a ellos es más mira yo te voy a dar la mitad de lo que yo me ha entregado a bien no te parece también vamos a los señores ya ya tú estás resuelto ya dirección sigan en su construcción hay que ya nosotros resolvimos eran problemas de nosotros dos nada más está muy bonito después yo vengo y le hago una visita también para acá ya usted sabe doña vuelta todo resuelto ya no se preocupen mira se reconciliaron y yo dije diciéndole que él estaba vendiendo los solares por eso es que no se puede meter en pleito de mar y mujer míralo como están como yo van